La gente a juicio político... El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, está hablando en el Rigoberto Caballero, en el hospital de policía. Es un motivo para un juicio político, entonces estamos pidiendo que nos aplique la constitución. Si defender la propiedad privada es motivo para un juicio político, entonces le estamos diciendo que queremos abolir la propiedad privada. Si eso es lo que queremos, dígamoslo con todas las letras. Pero no cree que pueda ocurrir una situación similar. Le vuelvo a decir, si alguien cree que la solución es abandonar los derechos de la gente, legítimamente constituidos en base al trabajo, abandonar todo, dejar el país en mano de los violentos y de los anárquicos, bueno, entonces que cada uno dé la explicación de cómo quiere llegar al juicio político. Yo creo en la propiedad privada, yo creo en el valor de la constitución, yo creo en el valor de la ley, y por lo menos mientras yo esté en el ministerio me voy a encargar de que se cumpla. ¿Alguna información sobre el matrimonio también en Oviedo? Sé que tiene que ver con el Ministerio de Justicia, pero igualmente con respecto a la policía y lo que se está realizando. Ya el caso de la penitenciaría, ya fueron todos reducidos y el rehén ya fue liberado. Ya se actúo ahí. ¿Y cuáles van a ser ahora las medidas? Y las medidas son internas. Pregúntenle por favor al Ministro de Justicia eso, porque las medidas corresponden al servicio penitenciario, no a la policía. La policía ya cumplió lo que tenía que hacer. Ministro, ¿la venida del presidente aquí al Rigoberto Caballero? O a la visita que vamos a hacer a un personal que recibió una lesión gravísima en el cumplimiento de su deber, en el cumplimiento del compromiso que tiene la policía con la constitución y con las leyes de la república. Vale la pena visitar a la gente y vale la pena también destacar el esfuerzo cuando las cosas se hacen bien. ¿Visitarían también al reportero gráfico que fue lastimado? No tengo noticias o no tengo conocimiento. Gracias. Bueno, lo que señalaba entonces el Ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Vamos a ver si podemos conversar con el comandante Walter Vázquez. Comandante, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenos días. En primer lugar, todo lo que ha ocurrido ayer, lastimosamente se le ha agredido a periodistas y reporteros gráficos. ¿Qué podrías decir sobre eso, comandante? Bueno, tuve, yo esa parte también no he visto, donde voy a ver las publicaciones, voy a revisar y bueno, vamos a ver que en este momento lo que estamos haciendo es asistiendo a este personal que le reventaron el ojo. Esa es la asistencia que estamos, ese fue lo primero que hicimos. Nos constituimos acá y la asistencia a los familiares también. Pero, ¿se comunicaron ustedes o no con el reportero gráfico, con el periodista de radio que también fue agredido? Por eso ahora yo me estoy enterando de eso, ¿verdad? Yo estoy, sí, por eso. Vamos a investigar, vamos a revisar. Y ahora, ¿se van a presentar con respecto a la visita del presidente? Y estamos esperando que llegue el presidente para justamente el apoyo también que nos va a dar, es una fortaleza para nosotros también para el preso de la policía. Gracias, comandante.